Vos recién planteabas con este tema de las economías regionales, las vías de transporte. Estamos sin trenes. Es imposible que un país funcione sin trenes. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿El Estado intervendrá en eso? El Estado tiene que intervenir. Es una inversión capital intensivo. Las vías cuestan muchísimo dinero, están en muy mal estado, la señalización y los trenes, propiamente dicho. Y en nuestro plan estratégico arrancamos potenciando los cuatro troncales fundamentales para el transporte de cargas. De cargas. ¿Se va a dejar Moyano ahí? No, porque de vuelta, la Argentina grande, que duplica su producción agropecuaria, necesita el doble de camiones, no alcanza. Pero el camión, en vez de hacer trayectos largos, ineficientes, va a ser un alimentador de estos sistemas de transporte más eficientes que permite que el chaqueño o que el salteño llegue al puerto a un valor razonable. Porque hoy lo que pasa al salteño es que le cuesta más el flete entre Salte y Buenos Aires que entre Buenos Aires y Europa. Es una locura lo que está pasando. Y por supuesto la hidrovía. La hidrovía está totalmente subaprovechada. Nosotros tenemos que ir desde Rosario hasta Brasil conectados por la hidrovía y eso tiene que realmente funcionar infinitamente mejor.